...inclusivas. ¿Cuál es tu forma select de vivir? Señor Roberto Rossellini, llévenos a otra dimensión, Momento Whisky, con Carola Gil. ¿Cómo andás, Carola? Y Daniel Vilota, que nos acompaña. Y Daniel Vilota, que otra vez le pedimos el sacrificio... Soy una compañía espiritual en este momento. ...de que nos acompañara. Gracias, Daniel. Yo sé que... También. ...también. ...también es por eso para vos. Absoluto. ¿Qué cargadito me serviste? ¿Qué generoso me fuiste? Sí. Ya entramos con esos detalles. ¿A quién le sirve más aquí? No, no, no. Claro. Bueno, muchachos, brindo así por ustedes, así como nos enseñó el señor Hanglin. Y vos adelantaste, Pancho, un poco lo que les iba a contar, ¿no? Cerca de la campaña de Juntos por el Cambio. Les cuento qué fui a preguntar yo, porque todos hemos notado en este último tiempo que están bastante más... Enérgicos. Enérgicos. ¿Agresivos? Casi. Bueno, sí. La palabra agresivos, tal vez no en términos de violencia, sino... No, están ahí... En el PJ dicen eso. Sí. Se arrancó agresiva la campaña. Están más agresivos. Pero dije, a ver, ¿esto será una sensación mía, una percepción de la gente? ¿O hay algo detrás y hay una estrategia detrás de todo esto, no? Una sensación de agresividad, diría Aníbal Fernández. Está bien, sensación de... bueno... En Alemania están peor igual. Bueno, yo pregunté a ver si esto era una percepción, una sensación mía también, o si había una estrategia detrás. Señores, sí hay una estrategia detrás. De hecho, me dijeron una frase, que se la adjudican a Durán Barba, adjudicamos a Durán Barba, a ver qué... Habría dicho. Sí, habría dicho. Difícilmente vayamos a crecer en intención de voto. Pero lo que sí podemos hacer es bajar, reducir la intención de voto del otro lado. Ah. Interesante frase. Trabajar sobre la oposición. Sí, trabajar sobre la oposición, bueno, sobre todos estos indecisos, ¿no? Esta sería la gran preocupación ahora, ¿no? Estos que... los desilusionados y los indecisos. Que no vayan, por lo menos que no vayan a Alberto. Que no vayan a Clara, frente de todos. Exactamente. Ustedes saben que son grandes expertos en el análisis de la Big Data y también de los focus groups. Bueno, ¿cómo se estuvo trabajando? Bueno, levantando así palabras que saltaban en los focus groups, por ejemplo, antidemocrático. Fíjense si están escuchando estas palabras, ¿no? En voces de los candidatos. Marxista. ¿Eso salió en focus groups? ¿Le suena? Sí, le suena. Bueno, Piquetto lo usa mucho. Todo el tiempo repite eso. Narcotráfico. Para darnos un ejemplo clarísimo, María Eugenia Vidal, el otro día, hablando, refiriéndose a Axel Kicillof, no habló de narcotráfico. No se refirió al narcotráfico, ¿lo recuerdan? Es que en el PJ te dicen, María Eugenia Vidal salió a meter miedo. Bueno. Esa es la conclusión que sacan. Puede ser parte de la estrategia. Todas estas ideas aparentemente salen de esta usina de Durán Barba. ¿Qué me dicen? Me dicen, y no te lo van a admitir, pero hay dos equipos. Uno que está trabajando en lo positivo, ¿no? Es decir, en lo que tenga que ver con las propuestas. El equipo en blanco es eso. Claro, las promesas de campaña, la esperanza, lo que venimos haciendo, ¿no? La gestión, los puentes, la ru... Bueno, uno en positivo. Y otro equipo, igual, mismo recurso, misma dimensión, trabajando en lo negativo. ¿Qué sería lo negativo, esta campaña negativa? Bueno, focalizar sobre las debilidades del otro, tratar de opacar las fortalezas. Distintos personajes, digamos. Vos decís, me toca negativo o me toca positivo, digamos. Son dos equipos. Claro, distintos. Y están trabajando sobre dos diferentes estrategias. Si hay algo que se les reconoce, es esta cintura para, de una semana a otra, poder ir cambiando. Fíjense que tiran temas que ponen sobre la mesa, no funcionan. Y ya, la próxima, estamos marchando sobre otra propuesta, ¿no? Entonces, tenés estos dos equipos que están trabajando en forma permanente sobre lo positivo y lo negativo. Pero tengo también un poco de información acerca de capital. Territorio Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Ahí también están más agresivos que nunca en la conquista de los indecisos. En algunos casos, y este es el nivel de información que manejan, los tienen identificados con nombre y apellido. Ah, bueno, eso es demasiado. Y que te llamen y te dicen, guarda con lo que vas a hacer. Bueno, te sorprendería. No, 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 no. Te da un poquito de vértigo, ¿no? Sí, ¿no? Que aparezca, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, un WhatsApp. Hola, Carola. Viste que antes te llamaba, hola, soy Horacio Rodríguez Larreta. Ahora te dice, hola, Carola. Por manzana. Bueno, tienen identificados 300.000 indecisos. ¿300.000 indecisos? ¿Vos pensás? Vete una cosa, Carola. Ahora, Macri le dan acción en el ballotage por 600.000 votos, que tratándose de un ballotage, si se dan vueltas, son 300.000. Con lo cual, esos 300.000 indecisos pueden ser la llave de un triunfo y una derrota. De estos 300.000, perdón, ahora te digo. No, no, ningún problema. Calculan que 180.000 son desilusionados macristas. Es decir, gente que votó en su momento Horacio Rodríguez Larreta y ahora pasó a ser indecisos. Sí tienen detectado que tienen un fuerte componente anticrishnerista. Entonces, ¿a dónde van? Bueno, por ahí, ¿no? A que la indecisión vuelva a convertirse en un voto macrista. Y con esto te cierro lo de la campaña. Era algo que me pareció importante de lo que me comentaron, es esta necesidad de apurar, de apurar. Esto, ya no hay tiempo, no hay tiempo. Son dos las opciones ya, blanco o negro. Blanco, no darle... No dar tiempo de pensar. Exactamente, dos, pancho dos. Blanco, negro. Tenés que decidirte. Viste como la azafata, chicken or beef, chicken or beef. Pues es que Marcos Piña decía eso. Que no había que darle mucho tiempo al electorado de asimilar. Y por eso decía que lo de Alberto Fernández había sido un error porque lo habían anunciado como un mes y medio o más. Con excesiva anticipación como para que se mantique sí. Un tema importante con Rodríguez Larreta es que me parece que esta vez quiere romper la tendencia y ganar en primera vuelta. Eso supone sacar más del 50% de los votos y me parece que están trabajando en ese sentido. Sobre eso. Pero es mucho, más del 50% de los votos y es una barbaridad. Hagan de cuenta que no lo dije yo, total acá no se va a enterar nadie. Me parece que están convencidos que lleguen. Gente tomando. Ellos creen que llegan. Ellos creen que llegan y tienen algunos sondeos donde les parece que pueden llegar. Bueno, capital es un 8% más o menos del padrón. Lo cual también ayuda muchísimo a Macri en su objetivo de ser reelecto, ¿verdad? Claro, claro. Podemos pasar ahora, no al otro lado, sino al lado humanizado de los candidatos. Sí, claro. Los perritos. Ah, ahí sí. Los perritos. Eso te gusta vos. Sí, sí, sí. Te enternece. Sí, nunca he hecho aparte, ¿viste? Eso, ¿viste? En publicidad dicen que si querés ir a lo fácil y a conquistar, cachorros, perritos y bebés, ¿viste? Ah, es una fácil. Sí, ahí con eso ya está. Sí, sí. Es como la música de Whitney Houston en el video de egresados, digamos. No, carrozas de fuego. Ahí sí es, es como, ahí es un hit. Bueno, lo tenemos a Dylan. Ah, Dylan y sí. Lo tienen a Dylan. Sí, por supuesto, un protagonista importante. Dylan, mira, acá está, acá lo tenés. Dylan, lo importante es que tenemos que recurrir a esto para humanizar a los candidatos. Y Dylan habla en primera persona. Alberto es mi amigo. Últimamente nos vemos menos porque está muy ocupado y lo extraño mucho. Pero cuando vuelve pasamos muchas horas juntos para compensar. Ojalá toda la gente cuide y quiera a sus amigos animales como él a mí. Feliz día del amigo. No está dirigido a Máximo esto, ¿no? Decirme que no. No, para ninguna manera. ¿Quién es el que es? No, por esto de los amigos animales. ¿Sabemos quién es el que escribe o no? Bueno, el perro no. Esto sabemos que no. ¿Qué sospecha tenemos, Vilota? ¿Quién es el que escribe? No, supongo que un community manager, alguien. Ahí tiene dos ahí contratados, me parece, Alberto. Dos jefes de prensa. ¿Y uno maneja la cuenta Dilan? Sí, supongo que sí. No creo, no me lo veo a Dilan ahí con el celular, con la patita. Dilan que es un coli de raza, ¿no? Hermoso, a mí, claro. Divino, ejemplar un coli de raza, pero es un coli nacional y popular, dijo Alberto. Interesante. Sí, 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 dijo nacional y popular. Pero, chicos, ya se había hecho esto. Alguna vez, ¿no? ¿Hay algo que...? Sí, mira, no se acordó, no se estábamos... Desde LASI para acá vienen con esto, sí. Claro, bueno, pero nos estamos olvidando de Valcarce. Ah, claro. Porque Valcarce también corría... Vos te reís, Carola, pero... ¿Qué? La difusión de este video, en este programa... ¿Te trajo algún problema, vos? Me costó a mí una pelea con gente del gobierno. Casi como jefatura de gabinete, ¿no? Que no lo tomábamos en serio, sí. Y no lo tomábamos en serio. Bueno, chicos... Hay que tomarlo en serio. Yo lo que digo es un poquito más de inspiración, ¿no? Pero también tenemos... Nos podemos inspirar con la música. ¿Con la música? Sí, sí. Porque también algo nunca he hecho tampoco. El último... Bueno, tenemos el último hit de Alberto también. Así como Dylan saludó para el Día del Amigo, Alberto nos dedicó un tema para el Día del Amigo. ¿Tenemos, no? Unos... Mira. Unos últimos segundos. Junto a mí. Mi sonora solo se trata de vivir al final, ¿no? ¿Cómo era solo se trata? Solo se trata... Dicen que viajándose fortalece. Dicen que viajándose fortalece. Pero afina, ¿no? Sí, sí. Vos que sos cantante. Los agudos le costaban un poquito más, sí. Bueno, pero afina. Toca la guitarra desde que tiene 10 años, Alberto. ¿Y saben quién fue su profesor de guitarra? No. Lito Nevia. Ah, bueno. Sí, no, tuvo grandes profesores. Tema de su autoría. A mí me sor... Cuando lo escuché dije, no, esto debe ser de algún lado. Y no, me puso a... Lo compuso él, sí, sí, sí. Tiene varios temas compuestos por él. Él es un admirador de Lito Nevia, ¿eh? ¿Es un admirador? Es un admirador de Lito Nevia, sí. Fíjate que también tiene, ahora hablando en serio, no solamente la estructura, sino la voz, tiene algo de Lito. Sí, 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 claramente. Algo tan poco hecho anteriormente. Tenemos algunos otros más para ver, porque... A ver, pónganme cualquiera. Sí, sí, no, no. Políticos cantando, políticos que han agarrado la guitarra. Tenemos, por ejemplo, hasta, no sé, Gaby Michetti. ¿Tú creí? Sí. ¿La tenemos a Gaby? No sabía. A ver. Tiene voz de... Sí, mirá, mirá. Dame tu corazón, dame tiempo para respirar, está muriéndose el sol. No la tenía tan clara la canción. Canta, pero no toca como Alberto. No, no, y eso fue en un programa así de chicha, donde le trajeron la guitarra y se hizo la... Y fue, ay, no, no, por favor, qué vergüenza, pero terminó tocando. Bueno, tal vez... Yo me acuerdo una vez a Rafael Bielsa le trajeron una guitarra desafinada. Y tocó acá. No era la culpa de él. Y tocó, claro, y después dijo, bueno, me la trajeron desafinada. En un programa, no me acuerdo de qué canal, pero fue allá por... Todavía era ministro. Bueno, amigos. Llegamos al final. Llegamos al final. Tenía uno más de Aníbal y otro de... Bueno, con Aníbal nos queda para la... Ay, por favor. Nos queda, nos queda. Vamos a hablar de Aníbal esta semana. Bueno, gracias, Daniel. No, fue un gusto. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Nos quedamos con el gran Pablo Sirven en Hablemos de Otra Cosa. Hoy una entrevista a Jorge Tellerman, que les recomiendo. En siete días nos reencontramos. Chau. Gracias por todo. Vivi Select. Vivi Select.